Música Se goza mejor, mira con algo a lo sol, se baila mejor, se goza mejor, mira con algo a lo sol, se baila mejor, se goza mejor Se baila mejor, cuando se encuentran juntitos, tremenda combinación, se goza mejor La cerita no te acuestes a dormir para que goces lo que traigo, se baila mejor Pan, pan, pan con queso, para que goce, se goza mejor, para la gente de Chicago, California, Panamá, y Nueva York, se baila mejor Para que baile, para que goce, para que baile, para que goce con el amor, se goza mejor Muchas gracias y agradecido, por eso el apolo le toca al distinto Música 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 Se baila mejor, loco, loco, eh, pero yo sigo tranquilo, se goza mejor, yo no puedo ocultar el orgullo que tengo de ese puertorriqueño Se baila mejor, se baila mejor, eh, chocorro, mezcla de chota y fotorriqueño Se baila mejor, oye, 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 pa' compartir tus sentimientos, ah, se baila mejor Se baila mejor, yo te estuve en un hotel, como un yo-yo y a donar, sentémonos a pensar Música 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 Gracias por ver el video.